A pesar de mis errores y de todas mis mentiras A pesar de todo el daño que te hice sin querer Sé que también disfrutaste de esas noches en mis brazos Y de todas mis caricias cuando te hacía reír La verdad es que no todo fue un error Aunque ahora tú lo niegues hubo amor Y ahora estás tal vez en brazos de otro hombre Disfrutando sus caricias y su miel La verdad es que deseo con toda el alma Que ese hombre en realidad te sea fiel Pero dudo que enloquecedas conmigo Dudo que lo estés sintiendo hoy con él Dudo que ya ni te acuerdes de mis besos Dudo mucho que él te haga sentir mujer Hubo noches muy bonitas Hubo días muy felices cuando yo te cocinaba Lo hacía con mucho amor La verdad no me arrepiento El haberte conocido Lo mejor que me ha pasado Fue lo que viví contigo La verdad es que no todo fue un error Aunque ahora tú lo niegues hubo amor Y ahora estás tal vez en brazos de otro hombre Disfrutando sus caricias y su miel La verdad es que deseo con toda el alma Que ese hombre en realidad te sea fiel Pero dudo que enloquecedas conmigo Dudo que lo estés sintiendo hoy con él Dudo que ya ni te acuerdes de mis besos Dudo mucho que él te haga sentir mujer Y ahora estás tal vez en brazos Y ahora estás tal vez en brazos Y ahora estás tal vez en brazos Dudo que ya ni te acuerdes de mis besos Dudo mucho que él te haga sentir mujer